Bienvenidos a noticias de hoy. Hoy te traemos las últimas noticias que están sucediendo en el país y en el mundo. Recuerda quedarte hasta el final, darle me gusta y compartir. La promesa de Guaidó que hará temblar a Maduro. La presión va a llegar al nivel que deba llegar. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que en los próximos días escalará la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hoy 12 de febrero, vemos a la juventud venezolana protestando en toda Venezuela, aunque también hay que estar preparados para la respuesta violenta de la dictadura, indicó Guaidó ante los medios de comunicación, informó el Centro de Comunicación Nacional. Luego de su retorno al país, que estuvo asediado por colectivos extremos del chavismo, Guaidó aseguró que, a partir de ahora, vamos a ver a un pueblo unificado manifestándose, no solo con protestas, sino con una escalada en la presión que va a llegar al nivel que deba llegar. Asimismo, anticipó nuevas sanciones internacionales a los que calificó como criminales y todos los que resbaldan la dictadura. Como es de cobarde Maduro que no da la cara, que no se atreve a pisar una plaza sin seguridad, arremete contra un miembro de mi familia, que está desaparecido por la cobarde dictadura, concluyó. Con respecto a los grupos violentos, llamados colectivos, que atacaron a los asistentes en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, indicó que es una escalda de la violencia de la dictadura. En este sentido, advirtió a los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional que permitir que estos actos se lleven a cabo en su presencia también los hace cómplices de las violaciones a derechos humanos. No por no vincularse y dejar en manos de terceros la represión, dejan de ser responsables. Están dejando actuar a violentos armados, sentenció. Durante el 2019 la oposición recurrió a las sanciones económicas de Estados Unidos y movilizaciones callejeras para forzar el derrocamiento de Nicolás Maduro quien, en pero, logró superar las presiones internas y externas gracias en parte al respaldo del alto mando militar y el apoyo de los gobiernos de Rusia, China, Turquía y Cuba. Por último, condenó el secuestro de su tío como un acto amedrentador de la dictadura. ¿Qué tal te pareció esta noticia? Deja tu opinión en los comentarios ya que es muy importante para nosotros y recuerda una vez más de compartir en tus redes sociales y darle clic en me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!